Bueno, amigos de Faculubana, nuevamente estamos para presentar de nuestro archivo De tantos años de seminarios, conferencias y charlas, y sobre todo entrevistas a figuras históricas del tango En este caso, esta es una entrevista que hicimos el 26 de noviembre del 2002 En la bodega del Café Tortoni, a Aníbal Arias Uno de los grandes guitarristas de la historia del tango Un grandísimo guitarrista que formó parte del cuarteto de Troilo Él lo reemplazó a Grela Sí, claro, el cuarteto de Troilo y Grela después él lo reemplaza Personaje pintoresco, te diría Nosotros tuvimos la suerte de disfrutarlo mucho, sobre todo en esa relación extraordinaria Desde el punto de vista artístico que tenía con el marinero Montes Extraordinaria, algo... Yo nunca vi una... parecía un matrimonio Porque en realidad el marinero era un tipo divertidísimo Y Arias estaba siempre enojado Me acuerdo una vez que le quise alcanzar la guitarra Casi me mata ¿Cómo va a tocar la guitarra? me decía Y estaba el marinero y me decía Es un viejo cacarrabia, no le hagas caso Pero tan buen guitarrista era como enojado, vivía enojado Y el marinero lo provocaba a propósito Sí, sí, era una cosa Y ahí en esto que vamos a escuchar Fundamentalmente Aníbal además de su larga trayectoria Con distintos personajes importantes del tango Recuerda y analiza mucho la relación, digamos, con Troilo Sí, sí, además debemos recordar a Aníbal Aria Como grandísimo maestro Ha tenido discípulos extraordinarios Así que bueno, disfruten todos ustedes No, pero quiero aclarar que En esta presentación que tiene Aria Cierra con unos tanguitos que toca Que son imperdibles Es una cosa, digamos, así, entrañable Sí, sí Hay que Además, digamos, alguna vez Recuerdo que me lo dijo Él admiraba mucho la guitarra de Gardel Cosa bastante inusual Pero él le daba un valor extraordinario Bueno, como siempre decimos A disfrutar del material Y a suscribirse Y a suscribirse Bueno, Aníbal Este Que está hoy para charlar De De su paso De muchos años Por el legendario Cuarteto Aníbal Troilo Símbolo de esta época Que nos decía recién Nuestro aplaudido Muy bien Eso no lo dijo usted Roberto Este Es decir Todos ustedes lo conocen Saben que no es De recuerdos que vive Aníbal Sino que En la actualidad es Desde presidente de la fundación La Casa del Tango Profesor y principal animador De la escuela De música popular de Avellaneda Guitarrista de su fundación De la orquesta De la ciudad Y Además de ser concertista Y solista De muchísimos géneros De guitarra De profesor Y tener sus conjuntos De guitarra Integra Uno de esos Momentos Más felices Que podemos pasar Cuando con el marinero Montes Hacen Su dúo de guitarra Y bandoneón Que es como un soplo Siempre de De aire fresco Y de cosa nueva Y Y tan nuestra a la vez Que es como Ellos Encaran sus recitales ¿No? Por eso Aníbal está en plena vigencia Trabajando Nuevito Renovado Hace poco que Hicimos una Operación Está lo más bien Y entonces Ahora No Le vamos a decir Que nos cuente Este Un poco Con lo que él quiera De Troilo Del cuarteto De su vida Profesional De lo que quieras Aníbal Muy bien Muy bien Estás Sé que sos un tímido Que no podés hablar Así que No crean Está mal informado Bueno Este No Yo lo que quería decir Este Aportando acá A la temática De hoy Que es El asunto De los cuartetos Cuartetos Hubo desde la época De Roberto Fir Porque tuvo Unas actuaciones Espectacular Históricamente Fue uno de los sellos Artísticos Más importantes Que tiene la historia Del tango Infinidad de conjuntos De la guardia vieja Empresaron con el nombre De orquestas Y era en realidad Cuartetos O quintetos No eran más Y refiriéndose a épocas Muy posteriores Después Hubo infinidad De conjuntos Así chicos Pero fundamentalmente El asunto De los cuartetos Es cuando Por cuestiones económicas Como mencionaban Acá Un factor Importante En esto Este Las orquestas Empezaron a chicar Eso fue Pasando ya Al 40 Lo que fue antes Fueron experimentos Pero lo que realmente Se achicaron Los conjuntos Instrumentales Fue precisamente Por la cuestión Económica Así fue como Yo también fui Protagonista De muchos De esos cuartetos De esos quintetos Por ejemplo Con Alesio Yo integré Enrique Alesio Con Armando Pontier Con Infinidad De conjuntos Así que yo Interviní Hasta que recalé Finalmente En el más importante En la historia De mi vida Que fue Con Pichuco Tengo gratos Recuerdos Y quisiera Compartir Con ustedes Y se los voy A contar Los momentos En los cuales Yo Integré El cuarteto Yo a Aníbal Troilo No lo conocía Fui un admirador Y desde chico Yo recuerdo Yo tocaba La guitarra Más o menos Como no No tocaría Como ahora Pero Yo no lo recuerdo Yo tengo Mis carnavales Pero Simpatizaba En la forma Cómo sonaba La orquesta Me parecía A mí El sello Tanguístico Más importante En el momento Que yo Lo empecé A saborear La orquesta Troilo Cuando salió Al principio Y soñaba Con simplemente Conocer Y tener Compartir Con Aníbal Troilo Quizá algún momento En la vida Porque era mi ídolo Las otras orquestas Me gustaban Pero el estilo La forma De tocar El tango Como era Troilo Como sonaba La orquesta De Troilo Era lo que a mí Siempre me apasionó Yo estudiaba A todo esto Estaba estudiando clásico Hice todos los estudios De aquella época Al Sagrera Sinópolis Etcétera De todos los grandes Métodos De guitarra Pero a mí Me tiraba Al tango Era una época En que todavía En los clubes Porque mi padre Tenía un conjunto De chicos Y nosotros Rascamos un poco La guitarra Con mis hermanos Y se llamaban Los catamarqueñitos Mis padres Eran de Catamarca Íbamos a colaborar Porque mi padre Siempre fue humanitario En este sentido Íbamos a las cooperadoras Con el conjunto Nuestro Y tocábamos Con ese conjunto Así de chicos Y yo con mi guitarrita Gaucha Entonces Recuerdo Vienen algunos clubes Fíjense Cómo era el asunto Había unos carteles Grandes Así Que eran para bailar Nosotros hacíamos Como una especie De show Entonces Esos carteles Dicen Prohibido bailar Terminantemente Con cortes Y quebradas Y le estoy hablando De una época Del 30 Y Alrededor del 30 Puede haber sido Yo nací en el 22 Así que más o menos 8 años 9 años Calculo que por ahí Debe haber sido Y Y me recuerdo Perfectamente Ese Así que Desde esa época Ya tenía un estigma El género Pero También está la otra Yo estudiaba Con un maestro Que siempre lo nombro Y siempre lo tengo presente Para mí no se fue Sino está al lado mío Guiándome Se llamó Pedro Ramírez Sánchez Una gran persona Un gran didacta Y Una vuelta Esas cosas Yo tocaba Los preludios Los ejercicios Y de repente Se me rebalaban Los dedos Y a mí me gustaba El tango Y estaba tocando Un tango Y él Oía eso Terminantemente Prohibido Tocar tango No quería Que se tocara tango En mi época Cuando era pibe Era terminantemente Un guitarrista Era un tipo Que tocaba tango Era un tipo Borracho Un tipo De esos Peningundines Asquerosos Que había de esa época De borracho Sobre todo Así que Yo tenía Y yo sentía Desde esa época De muy chico 9, 10 años Yo sentía El atractivo Que tenía en mí El tango Por las letras Porque son vivencias Que son propias Del ser humano Y especialmente De acá de Río La Plata Nuestra Entonces Desde esa época Yo sentí simpatía Por el tango El hecho de que Durante toda la vida Haciéndolo De una forma u otra Incorporándome En el género Al principio En forma aficionada Acompañando cantores De los cuales Cantores aficionados De los cuales Tengo muchas anécdotas Muy pintorescas Algún día Los voy a contar Porque es para Escribir un libro Así grande Fue una cosa Muy interesante El hecho De que yo me fui Despacito Metiéndome en el tango En una forma Hasta llegar A ser profesional Pero yo nunca Pensé en ser profesional Yo pensé En estudiar una carrera Y así fue Mi padre me dio Hasta donde pude Terminé el bachillerato En el colegio Belgrano En el colegio Manuel Belgrano El número 6 Que ahora está En la calle Ecuador En esa época Estaba en la calle En la calle Santa Fe En la calle Santa Fe Y después estudié Para médicos Estudié 4 años Para medicina No pude seguir Porque como Ya trabajaba mucho Con la guitarra Y me venía a acostar Muy tarde Resulta que no Puse las prácticas En el hospital Y me caí a dormir Entonces tuve Bueno Este año voy a dejarlo Y voy a seguir El año que viene Y así hasta ahora Ya no A ver Algunos agradecidos Y no sé Agradecidos porque No me recibes de médico Todavía está a tiempo Sí No pero siempre Tengo esas curiosidades Yo es un tipo Que me gustaron mucho Los libros Yo tuve grandes amores Las chicas Entre otras cosas La guitarra Y los libros Para mí tiene una Es un atractivo Es un imán Los libros Y sobre En ese orden No En ese orden Sí En ese orden Él me hizo decir Sí En ese orden No yo Él me hizo decir Sí Bueno la cuestión Que fue así el asunto Y así en esas condiciones Yo interviniendo así En conjuntos Así acompañando A aficionados En los clubes Entre otros Acompañé Al que fue después Jorge Este que estuvo Con Trólico Que recién Jorge Casal Que se llamaba Salvador Papalardo Fue aficionado Y la compañía Ya en En santos lugares Había una peña De un concurso De cantor Y ahí cantó Dos o tres veces Sin saber Y ni él mismo sabría Que iba a llegar A ser famoso Y a cantar también Porque ya cantaba Muy bien en esa época Al poco tiempo Al poco tiempo Lo vi con la orquesta Anterior Que estuvo Troilo Que se llamaba Con Florindo Sazones Exactamente Bueno fue una alegría Bueno así Así las cosas Fueron transcurriendo Transcurriendo Contras pies Giras Algunas muy buenas Algunas regulares Y ya prácticamente Por el 50 Entre ellas A formar El elenco De la Un famoso Balleté Argentino Que estaba Acá justamente Enfrente casi Que se llamaba La Querencia En La Querencia Yo estuve Un año Y casi dos años Integrando el cuarteto De Alberto Ortiz Como segunda guitarra Alberto Ortiz Había sido Guitarrista De Magaldi Estaba Arana Que había sido Guitarrista De Charlo Ozuna Que había sido Guitarrista De las primeras Épocas De Nelly Omar Quiere decir Que yo De golpe Y por razón Me estuve entreverado Con famosos Guitarristas Que eran ya Famosos Y a mí me dio Mucho impulso Me gustó mucho Y aprovechó todo eso Porque ellos Inconscientemente Ni se daban cuenta Me estaban enseñando El género Porque yo tocaba bien La guitarra clásico Pero el tango Lo tuve que aprender Sin maestro Los maestros fueron ellos Que nunca les pagué Porque eran amigos Pero ellos tampoco Se dieron cuenta Que me enseñaban Yo observaba todo Escuchaba mucho Y tenía un poder De captación Así fue como Me fui haciendo En el asunto Las cosas siguieron Intervine mucho Y se gira Por muchos lugares Hasta que llega El momento Llegó el momento De Empezar a trabajar Allá por el año 56 Después de la caída De Perón En el 55 Fue en el 56 Trabajé todo En la zona Prohibida Digamos Zona roja O sea Por el bajo Trabajaba En los pericundines En los bares americanos Y ahí También fue una escuela Para mí Escuela sin maestro Porque aprendí A tocar Distinta cantidad De géneros Para mí Yo tengo Una gran facilidad Eso lo tengo que decir También Aprendí a tocar De todo Yo toco Todos los géneros Me incliné por el tango Porque me magnetiza El tango Yo toco Tanto brasileño Ya Centroamericano Folclor Por supuesto Y español Música española Y clásico También le doy De vez en cuando Algún Algún latigazo Bueno Así las cosas Fueron Transcurriendo Estamos ya en los 56 En los 60 Aparecieron Una cantidad De figuras Intervine Haciendo humorismo Mire fíjese Con Ricardo Pimentel Al que conocí En la querencia Y él me llevó Me abrí De la querencia Y empecé a hacer Números con él Y detrás de él Fue Héctor Maure Esto es lo que me acuerdo Más o menos bien En Maure Estuve seis años Haciendo giras Por todos lados Y tocando Sobre todo Por acá Por Buenos Aires Alrededor En las grandes ciudades Y Mucho tiempo Después Ya nos estamos Aproximando Al 60 En 60 Integré un trío En Radio El Mundo Que se llamaba Los Pregoneros de América En la cual yo tocaba Requinto Que es una guitarrita chica En la época de Los Panchos No sé si se acuerdan Bueno yo hacía Y cantaba Tenía tercera Hacía tercera voz Y Requinto Los Pregoneros de América Tuvimos cinco años En Radio El Mundo Sí Cantidad de equilibrio Y vueltas carneros Que tuve que hacer Y la vida Lo va llevando a uno Y me di cuenta Que tenía aptitudes Para eso Para defenderme En ese renglón Tan interesante Bueno Mientras tanto La guitarra No la dejaba Seguía estudiando Seguía practicando Y trataba de avanzar Ya sin maestro Porque mi maestro Ya lo había dejado Y yo fui Más o menos Autodidacta Me fui preparando Solito Bueno Este Ya estamos en el 60 En el 70 En el 69 Más o menos Después de muchos Altibajos En las cuales Yo intervino Acompañándola A Susana Rinaldi La primera vez Que fue a Olimpia De París Estuve yo Acompañándola A eso Que todo el mundo Comentaba Habrá sido éxito No habrá sido éxito Yo les aseguro Que fue un exitazo No un éxito Porque cantaba La Tana Maravillosamente Este Y Hicimos ahí El Olimpia De París El Teatro de la Comedia De Madrid Hicimos algunas Cosas interesantes Y el Teatro De La Vil Que está al lado Del Río Sena Eso lo recuerdo Así medio En penumbra Eso fue Por el año Antes del 70 Porque en el 70 Precisamente Es cuando Empiezo con Troilo Empecé con Troilo Con Troilo Empecé En el año Exactamente 69 Fines del 69 Y si quiere Les cuento La anécdota Como Empecé con él No lo conocía Troilo Les vuelvo a repetir Que yo lo admiraba Lo admiraba Desde siempre El estilo De su orquesta Y las anécdotas Que tenía Que eran bastante jugosas Y era un atractivo Para mí Tratar de conocerlo A él Pero nunca se dio Nunca se dio Y un día Mira lo que es El destino Por eso yo creo En el destino Un día Yo venía De trabajar En esos Trabajos infernales Del bajo Los bares americanos Que se Empieza uno a las 10 Y no se sabe Cuando termina Pues a las 4 de la mañana Y a ponerle Que le quedaban Los dedos así De tanto tocar Y tener que ponerlo En agua De salmuera En esas circunstancias Yo vivía En un modesto Digámosle eso Hotel Entre comillas Este Y sonó el teléfono Que era De ahí De donde estábamos Dice Para Arias Me llama por teléfono Mira habla de la torre Dice De la torre ¿Quién es de la torre? Soy el representante De Troilo Sí señor ¿Qué desea? Mire Estamos interesados En que integre El cuarteto De Aníbal Troilo Yo creo que era una cargada Dice Déjese corobar Le colgué el tubo Vuelvo a través del tiempo Me voy a acostar Otra vuelta Alias tu teléfono Otra vez No me dejaban dormir Si yo me iba acostado Hacía una hora O dos horas Me llamaron Estaban apurados Entonces El conjunto Troilo Especialmente Mire por favor No corte Le habla de la torre Representante de Aníbal Troilo Por favor no corte Que le voy a hablar Bueno ya Como dijo así O ha gastado Otra ficha de teléfono Quiere decir que debe ser importante Entonces mire Pasa esto Y me habló Dice mire Tenemos el debut Ya preparado Porque el gordo Hacía cosas un poco inconscientes Había ya puesto El día del debut Y le faltaba El guitarrista No lo conocía Escúcheme Es una cosa Va Y faltaba El guitarrista Y a todo esto Tenía el debut En 15 días Desde el momento Que me estaba llamando En 15 días Tenía que debutar El cuarteto Entonces Le digo Pero ¿Es en serio? Si en serio Bueno mire Vamos a hacer una reunión Porque yo quería verle la cara Si yo no conocía a nadie Dice Nos vemos ahí en la calle Sarmiento Y Rodríguez Peña Que hay un barcito Que ahí a 50 metros A 30 metros Estaba la APO Haciendo el profesor La orquesta Donde Después en definitiva Fuimos a ensayar Bueno Dice Nos encontramos ahí Bueno Nos encontramos ahí Y empezamos a explicar Entonces ya vi Que era en serio El asunto Digo Bueno Pero Bueno Tráigame Si yo Me interesa el asunto Le digo Imagínese Estar con Troilo Y a Troilo Todavía no lo había visto Fíjense Tráigame Un material Unas partituras No hay nada escrito El cuarteto No hay nada escrito Ah Lo único que hay Me dice Hay una torta Le llaman a la grabación El que habían hecho Con Delío Porque estaba antes que yo Con el cual habían tenido Un pequeño problema Que no se lo voy a contar ahora Y Había quedado desplazado Entonces El lugar ese Por Creo que fue Por Mención O Me recomendó ¿Sabes quién? Este Rafaelito del Baño Que era contrabajista Ya de la orquesta De Troilo Hacía tiempo Y el gordo Confió en eso Y dice Llámen a ese individuo Entonces Entonces me llamaron Así fue como El gordo Tenía esa cosa Y bueno Este Me trajeron El ¿Cómo se llama? La grabación Una muestra de la grabación Que había hecho Que era el Nocturno a mi barrio Que ustedes lo deben conocer Algunos lo conocen Donde termina precisamente En un recitado Que se llama precisamente Nocturno a mi barrio Bueno Todo eran como Nueve Diez temas O doce temas Era Estaba en la grabación Y yo pacientemente Como me interesaba El asunto Me dice Bueno ¿Usted si anima? Sí me animo Entonces pacientemente Escuchen bien el laburo Que tuve que hacer De ese disco Tuve que sacar Nota por nota Cada una de las piezas Escribirlo en lápiz La parte que en la que Me correspondía En la intervención mía Con la guitarra Les prevengo Que fue un trabajo Ni comía ni dormía Estaba permanentemente Y sacaba una pieza Y después sacaba otra Y sacaba Y tuve Saqué todas las piezas Entonces la guardé En un cuadernito Que lo guardo Como recuerdo Para mí tiene un valor Impresionante Lo mismo que la grabación La tengo en casa Eso se va a ir conmigo El día que yo me vaya Se va a ir conmigo Fue un hermoso recuerdo Que tengo del gordo Terminado ese asunto No sé si va Mucha lata Terminado el asunto De la ¿Qué es eso? Está pasando Ah, está pasando Tienen ahora Escuchado Ah, sí Bueno Vienen de Plaza de Mayo A Plaza Congreso Bueno, mejor Bueno Este Y así fue como El día del debut Yo llegué El no El día anterior Al debut Era el único ensayo Que iba a haber Pero una irresponsabilidad Total Del parte del curso Bueno Nos encontramos En la puerta De la APO Los músicos ya estaban Colangelo Era el pianista Rafaelito del baño El gordo y yo Era el cuarteto Y este El cantor era Tito Tito Reyes Tito Reyes Tito Reyes Bueno Entonces Llego con mi equipo Porque quería Con guitarra eléctrica Llego con mi equipo Y lo veo al gordo Que se estaba paseando Como el león En el zoológico Así En la puerta De la jaula Así Nervioso Porque yo llegué Diez minutos tarde Era las cuatro Llegué cuatro y diez Le digo Yo soy Aníbal Arias Maestro Yo soy Ah, si lo estamos Esperando Pase, pase Bueno Pasamos y nos fuimos Empezamos a tocar Empezamos a ensasar Rápido Había contratado La sala dos horas Nada más Yo digo En dos horas Bueno Yo no tenía problema Porque yo iba afilado Afiladísimo Tocaba todo de memoria Lo puso ahí Tanto para ponerlo Pero las partituras Porque ya las sabía Todas Bueno Dice ¿Por dónde empezamos? Por donde quiera maestro Le dije Bueno Empezamos por La trampera Que era la más brava El gordo de Sonso No tenía nada Entonces empezaron A la segunda voz Y le puse otras cosas Que además no estaban Y quedó fenómeno El gordo lo miraba Yo lo miraba así De esos lados Yo lo miraba de la torre Y así así el gordo La cuestión que en definitiva Quedé en el conjunto Y viene el corolario De este teorema Terminé Casi borracho Diría que borracho En el café de la esquina Festejando eso Tomando whisky Que yo nunca tomo Una gota de alcohol Me agarró el peludo Más grande de mi vida Me lo agarré Festejando yo Interiormente Conmigo mismo Este hecho Así que Estaba feliz Y les confieso Otra cosa Yo soy un tipo Que no soy envidioso De nadie Eso es lo que pienso yo Creo que no es así A la única persona Que yo le tenía Le tuve envidia Mientras estuvo Tocando controles Fue Agrela Que fue Después fue Mi gran amigo Una gran persona El más grande Guitarrista de tango Que yo conocí Y con una virtud Muy especial Era intuitivo Eso es muy importante En el músico Porque casi todos los músicos Son músicos de atril De parrilla Tocaban con la Y tocan ahí Do, do Re, re Son semi robot El intuitivo Improvisa Solo Y le sale del alma Eso es una cosa Que el músico Tendría que Tenerlo en cuenta Y tratar de Largar ese cordón Umbilicar De la partitura Adelante Yo lo justifico La partitura Cuando Cuando se trata De una orquesta Porque tenemos que tocar Bien Metronómicamente Exacto Las notas Ahí sí Pero cuando está Tocando solo O toca con un conjunto Como yo estoy tocando Con Montes Usted sabe que Con Montes No tenemos Una semicorchea Escrita Tenemos un reporterio De cerca de 40 y pico De piezas Y las tocamos bien Nota más Nota menos Pero nunca las tocamos Igual Eso es lo más lindo Porque siempre Es la inspiración Del momento Eso no se repite más En ese momento Salió eso Y dentro de un rato Tocamos la misma pieza Y es distinta No es exactamente El acento agógico Las ligaduras Y todo eso No es Y bueno Eso es Pienso que eso es arte Llámele H Pero para mí es arte Porque no lo hace cualquiera Eso Ojo Artista también El que hace Y no le re una nota Eso también es Válido Pero yo quiero la otra Que cante el instrumento Como voy a hacerlo Cantar en un ratito Cuando quiera Bueno Esta Yo creo Lo escuchaba Aníbal Y pensaba Que Que difícil Explicar ¿No? Una cosa tan suave Tan sencilla Tanto arte Y con qué delicadeza Que él nos dice ¿Puedo tocar uno más? ¿No? Que parece mentira Que Este Bueno Este foro argentino Cultura urbana Quiere De esta manera Terminar Este ciclo Que duró Todo Todo el año O sea Dos cuatrimestres Acá En esta casa Tan amiga del Café Tortoni Y Les queremos entregar Estos diplomas Que acreditan En algunos casos La asistencia Perfecta Para tener El certificado Completo En otros casos Acredita la asistencia Menos perfecta Es decir Este Todos tienen Los que han venido A Más de la mitad del curso Y los que han cumplido Con el 75% Un poco más De Digamos En unos dice El reconocimiento El certificado Por haber Asistido al curso Y el otro dice Un poquito menos ¿No? Lo vamos a leer Dice Ha cumplido los requisitos De existencia Y en los otros dice Ha asistido De cualquier manera Lo demás Es todo igual Como este curso Del foro Lo auspició La Academia Nacional Del Tango Horacio Ferrer Que si podía Va a estar con nosotros También firma Los diplomas Así que además De llevarse El diploma Se lleva Una firma Artesanal De Horacio Ferrer Que hace su firma Con una florcita Y la flor Con rojo ¿No es? Así que Este Es una firma Artesanal Y Y una por una Entonces Este ¿Quién nos va a ayudar Con esto? Sí Todos Bueno ¿Quién nos va a ayudar? ¿Quién nos va a ayudar a ir a ayudar? Si Todo ¿Quién nos va a ayudar? Música 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 Música